Para la salida, si querés, podemos poner una cámara de apoyo en la calle. Bueno, bueno. Es oficial lo de la cadena, ¿no? No, porque tengo los locutores acá. Pero mirá que Radio Nacional va a estar abajo. Radio Nacional está levantando acá, ¿eh? O sea que va a ser para televisión solo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina